hola hola a todos sean bienvenidos a un vídeo más y en el día de hoy les quiero mostrar cómo preparo mi equipaje de mano por lo general nosotros cuando viajamos a nuestros países queremos llevar lo que más podemos y esta es la mejor manera que yo he encontrado y que me ha funcionado perfectamente yo utilizo estas bolsas de compresión que las compro por amazon ella está incluida pueden usar un barrio y también está incluida esta bomba y al final del vídeo le estaré dejando listo todo lo que estaré usando ella vienen en 6 mil y un lado y es muy solo después que la llenen les quitan esta rosquita y por aquí destacan el aire pues a mí me funcionan súper bien también otra cosa sólo se las recomiendo para equipaje de mano y para el uso en casa o sea cuando llega la temporada de verano pueden guardar los ya que en las colchas y se ahorran bastante espacio esta maleta ya la tenía preparada hace más de un año y la voy a estar abriendo para que la ropa lo que esté dentro coja un poquito de aire le voy a mostrar la diferencia cuando la guardo con las bolsas de compresión a la diferencia si las guardo sin comprimirlas aquí voy a estar abriendo la maleta voy a estar sacando las bolsas como pueden ver del lado más ancho puse dos y algunas piezas de ropa lo mismo del otro lado pero como es más pequeño sólo coloqué una sola ahora voy a tratar de que todo me entre en la maleta sacándolo de las bolsas de compresión a ver si queda como estaba al principio vamos a quitarle el aire como ya pueden ver en este en este lado tenía dos bolsas y solo la mente entra después que le saque el aire esta zona voy a tratar de ponerle más cosas a ver se puede cerrar a mí me gusta ponerla estirada porque siento que me ocupa menos espacio que haciendo lo la enrolla en rollitos entonces me quedan dos bolsas voy a estar abriendo esto creo que sólo esto va a entrar bueno y ahí pueden ver que me vino quedando esta fuera de la maleta una gran diferencia y con todo eso miren como como queda la maleta hay que hacer fuerza para poder cerrar chicas una gran diferencia bien grande ya que me vino quedando fuera esta bolsita lo mismo pueden hacer con el bolso la cartera la mochila la mochila lo que traigan ustedes aquí es por tres cosas que no nos entran en la maleta que van por debajo lo podemos comprimir y llevarla arriba con nosotros y no sobra esto generalmente siempre en la maleta que llevo arriba llevo también comprimida porque llevo solo ahí lo que utilizo en el viaje que es solamente mi brillo labial y lo que buscamos para el trabajo para lo que debemos hacer tenerlo a la mano como la computadora y nuestra cámara, un cargador portátil nuestro utensilio y como ya vieron después que le quite la compresión a las bolsas me quedó una fuera y para cerrar la maleta eso fue comprimiéndola bien para que pudiera cerrar por lo general me funciona a mí bastante bien todas las veces que lo he utilizado desde la primera vez que lo utilicé más nunca la dejé de usar y siempre tengo aquí en la casa nunca me falto así que se las recomiendo para recoger en casa para si van a viajar por lo menos nosotras como ya les dije que vamos para Cuba y llevamos bastante cosas como ya les había dicho para el equipaje que llevamos por debajo del avión o sea ni la maleta de mano ni el bolso que eso lo llevamos con nosotros no les recomiendo que lo compriman porque van a tener sí más espacio pero van a tener más peso así que espero que les haya gustado el video que me escriban en los comentarios si que les parece este método por lo menos yo lo he usado esta como la tercera vez que preparo la maleta así y me ha funcionado bastante, bastante bien y como ya vieron que me quedó una bolsa afuera y tuve que exprimir, aplastar bien la maleta para que cerrara también hay diferentes maneras de hacer el equipaje de mano en otro video les estaré mostrando como preparar la maleta para un viaje local y más si es para la playa, unos 5 o 6 días de vacaciones que no tenemos que usar bolsa de compresión sino otro tipo de bolsa que nos hacen más fácil y nos es más útil hay diferentes maneras yo como les dije por lo menos para viajar a mi país que la maleta de mano no nos las cobran debemos aprovechar esta bolsita y llevar un poquito más de cosas en la maleta de mano espero que les haya gustado el video de hoy y les mando un beso como siempre bien grande